De verdad, que como le hago chaparrita, si te sigo amando, como el primer día Porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? Y pensar que llegué a decir que yo podía vivir sin ti Amor ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? Gracias.